Felicidades en estas navidades Les deseamos de todo corazón Que sus sueños se hagan realidades Son los deseos para ustedes mis amigos Es época de amor y de perdón En familia se respira solo unión Juntos cantamos al Creador Por la paz de nuestra nación Felicidades en estas navidades Les deseamos de todo corazón Que sus sueños se hagan realidades Son los deseos para ustedes mis amigos En noche buena todos con emoción Junto al pesebre y cantando al niño Dios Los regalos no se hacen esperar Bajo el árbol todos quieren cantar Felicidades en estas navidades Les deseamos de todo corazón Que sus sueños se hagan realidades Son los deseos para ustedes mis amigos Felicidades en estas navidades Les deseamos de todo corazón Que sus sueños se hagan realidades Son los deseos para ustedes mis amigos Que el año nuevo traiga prosperidad Que el año nuevo traiga prosperidad Y que en el mundo se respire solo amor Que no hayan guerras y que reine la paz Que la humildad vive en nuestro corazón Felicidades en estas navidad Felicidades en estas navidades Les deseamos de todo corazón Que sus sueños se hagan realidades Son los deseos para ustedes mis amigos Felicidades, felicidades Felicidades en estas navidades Felicidades en estas navidades